Y con 12 votos a favor de la mesa de legislación y fiscalización aprobó que dentro del artículo 57 de la ley de tránsito y transporte terrestre se mantenga el término servicio ejecutivo tal como habían solicitado los taxistas que se dedican a esta actividad. Ahora el tema deberá ser debatido obviamente por el pleno de la asamblea constituyente. Con esta resolución los asambleístas de la mesa 10 aseguran haber logrado que se respete el derecho al trabajo. El día de hoy hemos aprobado definitivamente el artículo 57. Por ejemplo en el tema de servicio ejecutivo se debe incluir con absoluta claridad que la regularización va con condiciones mínimas de que los propietarios de los vehículos sean las personas naturales que están haciendo ese servicio y que tengan la condición de el conductor, la condición de chofer profesional. Esto es acogido por el sector de taxistas ejecutivos que acudieron hasta Montecristi. En la regulación mantenemos nuestra lucha porque también hay que poner en la mesa el tipo de regulación como servicio personalizado y categorizado como somos. Pero existen diferencias que se deben hacer de los taxis amarillos. Que tienen que diferenciarse con su logotipo, con su sello, con su distintivo que impida que estas personas de cada servicio ejecutivo hagan las veces de taxi que ahí se hicieron de competencia es leal para el taxista tradicional. La ley establece como operadores de tránsito compañías o cooperativas así que ellos pueden formar cualquiera de las dos para dar ese servicio. Este proyecto de ley entrará en debate al plenario de la asamblea constituyente la próxima semana. Desde Montecristi con cámara de Frank Pionce, Greta Córdoba y Televisión Telerama. Gracias por ver el video.